Se nos da f de x igual a la octava raíz de x al cubo multiplicado por un cuadrado de x menos 3, y se le pidió que determinara sus números críticos. Si f de x se define en x es igual a c, y f' de c es igual a cero o f' de c no está definido, entonces x es igual a c es un número crítico. Lo que significa determinar los números críticos, primero determinamos dominio de la función dada y, a continuación, determine si la primera derivada es igual a cero o no está definido. Y la razón por la que nos importa acerca de los números críticos es que si la función dada tiene extremos relativos, se producirán en los números críticos. Al analizar la función, es importante reconocer aquí que el radical tiene un índice par, que indica el radicando no debe ser negativo, o en este caso x al cubo. Debe ser mayor o igual a cero. Y si x al cubo debe ser mayor o igual a cero, entonces sabemos que x debe ser mayor o igual a cero. Y luego el cuadrado de x menos tres no agrega restricciones adicionales y, por lo tanto, el dominio es, x mayor o igual a cero, o si queremos dar el dominio mediante notación de intervalos. Tendremos el intervalo de cero a infinito, donde el intervalo se cierra en cero, lo que significa que el intervalo incluye cero, y el intervalo es siempre abierto en el infinito. Es importante siempre encuentra el dominio primero porque si determinamos el derivada igual a cero o indefinida en un valor negativo, no la incluiríamos porque no hay valores negativos, en el dominio. El próximo episodio determina la primera derivada. Antes de hacer esto, vamos a escribir la octava raíz de x al cubo usando lo irracional exponente de tres ochos. Podemos escribir la función dada como f de x. Es igual a x a la potencia de tres ochos por el cuadrado de x menos tres. Aviso para encontrar el derivado, tendremos que aplicar la regla del producto. Donde la derivada f' de x es igual a la primera función de x a los tres ochos, y luego multiplicado por una derivada de la segunda función que nos da una derivada del cuadrado de x menos tres. Y luego, más la segunda función del cuadrado de x menos tres, multiplicado por una derivada de la primera función que es una derivada de x a tres ochos. Y ahora, ¿cómo vamos a determinar las dos derivadas? Tenemos f' de x es igual a x a tres octavos. Multiplicado por la derivada del cuadrado de x menos tres es igual a dos veces el cantidad de x menos tres a las primeras veces a derivada de x menos tres. Que es solo una. Observe cómo aquí apliqué la regla de la cadena que realmente no era necesaria porque la derivada de cualquiera de las dos funciones es igual a uno. Y luego tenemos más el cuadrado de x menos tres veces una derivada de x a los tres octavos que es tres octavos por x el poder de tres octavos menos uno, lo que es menos cinco octavos. Limpiemos esto y escribamos esto usando exponentes positivos. Para el primer producto, tenemos dos x a los tres octavos por x menos tres. Y luego tenemos más tres por un cuadrado de x menos tres. Dividido por ocho x potencia de cinco ochos. Observe cómo me mudé x el potencia de menos cinco ochos al denominador con el ocho que cambió el exponente a positivo. Y ahora, para encontrar sus números críticos, necesitamos determinar si derivada es igual a cero o indefinida. Observe cómo aquí cuando x es igual a cero, tenemos división por cero que no está definido, y por lo tanto x es igual cero es un número crítico. Observe también que hay cero en el dominio. Así que mantengamos una lista de nuestros números críticos. Hasta ahora tenemos x igual a cero, y ahora establecemos la derivada igual a cero y resuelve. Y ahora, a partir de aquí, para resolver la ecuación, eliminemos la fracción de la ecuación multiplicando ambos lados de la ecuación por ocho x por cinco ochos. A la izquierda de la primera producto tenemos ocho por dos, que es dieciséis y luego x a los cinco octavos por x a tres ochos es x a la potencia de cinco ochos más tres ochos. Lo que nos da a x la primera raíz de x. Y luego tenemos veces factor de x menos tres, y luego más para el segundo producto, ocho x al quinto dividido entre en sí mismo simplifica él. Dejándonos solo tres veces el cuadrado de x menos tres de la derecha tenemos cero. Para el siguiente paso, vamos a tener en cuenta el el mayor factor común de los dos productos, que es x menos tres. Así que tenemos en cuenta x menos tres. Observe cómo nos queda dieciséis x. Y luego más tres veces un factor de x menos tres. Igual a cero. Y ahora para borrar los paréntesis dentro del segundo par de paréntesis, que nos da la cantidad de x menos tres veces dieciséis x. Más tres x menos nueve. Y dieciséis x más tres x es diecinueve x, lo que nos da diecinueve x. Menos nueve es igual a cero. Y de nuevo, si te perdí ahí, tenemos dieciséis x más tres x menos nueve. Dándonos diecinueve veces menos nueve. Y ahora el producto en la izquierda es igual a cero cuando x menos tres es igual a cero o cuando diecinueve x menos nueve es igual a cero. Resolviendo x, tenemos x igual a tres aquí o resolviendo x aquí sumar nueve a ambos los lados y luego dividir por diecinueve, lo que nos da x igual a nueve diecinueve. Observe que x es igual a tres, entonces x es igual a nueve diecinueve están en el dominio de la función dada. Y, por lo tanto, tenemos dos más números críticos adicionales. Los números críticos x son iguales a cero, x es igual a nueve diecinueve y x es igual a tres. Lo que indica si la función dada no tienen algún extremo relativo, tendrían que ocurrir en estos números críticos. Así que antes de irnos, echemos un vistazo al gráfico. Analizar el gráfico en el número crítico de x igual a cero. No tenemos un mínimo relativo aquí porque recuerde que x igual a cero tendría que estar en algún intervalo abierto, lo que significa que tendríamos que poder aproximarse a x igual a cero de izquierda a derecha. Así que no tenemos extremos relativos en x cero pero si tenemos un máximo relativo en x igual a nueve diecinueve, que es aproximadamente cero punto cuatrocientos setenta y cuatro. En este punto de aquí, y también podemos ver que tener un mínimo relativo en x igual a tres. Espero que esto te haya resultado útil.